Así somos los argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. Hace poco menos de un año Ford presentó en Argentina el Bronco, que es la nueva SUV de la marca del óvalo para el cemento C. Es el primer integrante de la nueva familia de vehículos todoterreno bronco, que tendrá versiones más grandes y potentes en el futuro y que llega importado de México. Por equipamiento, es la única de su segmento con nueve airbags. Incorpora una serie de asistencias a la conducción dentro del denominado paquete Forco Pilot 360, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, sistema de mantenimiento de carril y cuenta con destacadas capacidades off-road para lo que fue concebido. El Bronco viene de serie con el sistema de gestión de terrenos GOAT, GOATS OVER ANY TERRAINE, por sus siglas en inglés, que incluye hasta cinco modos de manejo, normal, eco, deportivo, barro y resbaladizo. El desembarco de Bronco confirma la estrategia de la marca del óvalo en la región, que se concentra en su amplia familia de SUV y toda la gama de pick-ups. En cuanto a diseño, en la zona frontal se destaca por exhibir una trompa recta, con un capot que presenta dos grandes nervaduras. Luego, sigue una particular parrilla con el nombre Bronco bien grande y dos faros delanteros con tecnología Full LED. Calza neumáticos Michelin Prima C.A.S. de medidas 225-60-18, una cubierta eficiente, tanto en ruta seca como mojada e incluso sirve para nieve liviana. La parte trasera muestra una zona homogénea, limpia, de grandes dimensiones que termina en forma recta. Sus ópticas traseras cuentan con tecnología LED y el portón es de doble apertura. La calidad de materiales y terminaciones supera el nivel exhibido por otros SUV de la marca y la mayoría de los exponentes de su segmento. Es una combinación de modernidad con algunos toques de evocación al pasado glorioso de Bronco. El tablero de instrumentos combina el modo analógico con la tecnología digital. En el centro encontramos el display TFT de 4,2 pulgadas para la computadora de a bordo que en la parte inferior ubica el indicador de temperatura del motor y del tanque de combustible. El modelo trae el sistema de conectividad SYNC 3, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas. Cuenta con apertura sin llave y el motor se enciende a través de un botón de arranque 4 Power. La versión probada, la Sport Big Ben, está equipada con un motor que llega por primera vez a la Argentina. Un turbo nastero 1,5 litros EcoBoost de 3 cilindros en línea y 12 válvulas con inyección directa y 175 caballos. Las dos versiones que están disponibles en nuestro país se encuentran equipadas con una caja automática de 8 velocidades de doble embrague, además de poseer tracción integral. En nuestras pruebas de aceleración alcanza los 100 kilómetros por hora partiendo de cero en 8,92 segundos. Los precios sugeridos por Fora Argentina para el mes de febrero son de 7 millones para la versión Big Ben y 7 millones 642 mil 300 pesos para la versión WheelTrack. Hay ríos, montañas y lago, hay paseos, fiestas y teatros, hay noche, hay día y alegría, hay verdes, hay sol, hay verano. En la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz te espera con todo, temporada 2022.